Los compañeros de la banca internacional son los más afectados. Indudablemente la cámara que los nuclea, ABA, ha sido la que provocó la situación que estamos padeciendo en este momento. Esta medida de fuerza tiende a lograr que los compañeros de ABA, o sea de la banca extranjera, también tengan el arreglo o estén favorecidos por el arreglo que se ha suscrito en su momento. Así que el día de mañana va a ser un paro de 24 horas para las instituciones que no están nucleadas en ABA, o sea tanto el Banco de la Pampa como el Banco de Nación, el hipotecario. Y en el caso de la banca extranjera el paro será para mañana y pasado de 24 horas. Es decir, en este caso una banca extranjera 48 horas y en el resto, en un sentido solidario, se va a hacer de 24 horas. Sí, es lamentable. Además de la situación que en sí estamos padeciendo todos los argentinos, pero esta situación que es muy grave, pero es indudablemente una situación que preocupa a todos los sectores. La razón por la cual nosotros lamentamos mucho que tengamos que hacer esta medida de fuerza, que indudablemente perjudica o digamos así que molesta a mucha gente, no tenemos alternativa. Es decir, se nos ha llevado a esta situación y nuestro deber como representante de los intereses de los trabajadores tenemos que seguir hasta las últimas consecuencias. ¿Se va a recrudecer la medida para la semana que viene? Si esto no llega a aclararse, indudablemente sí. Creo que nosotros tenemos que seguir adelante hasta tanto logremos lo que realmente corresponde y lo que nosotros consideramos que ha sido suscripto sin ningún tipo de presión con la presencia de ministros de Trabajo, razón por la cual no entendemos la razón por la cual el gobierno interviene en esto tratando de darle la razón a los intereses extranjeros.